Paul Stanley dedica emotivo mensaje a su padre, Paco Stanley. El joven conductor Paul Stanley dedicó a su padre, el fallecido conductor Paco Stanley, unas emotivas palabras propiciadas por el aniversario número 20 del día en que Paco partió de este mundo. Paul escribió a través de su Instagram las siguientes palabras Los hijos nunca analizan el sentimiento del padre, porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsa. Solo le hacemos justicia cuando nos toca vivir a nosotros su problema. Ay, si mi padre viviera. Te extrañamos todos los días. Te amamos. El texto es un fragmento de un escrito de Héctor Gargliarty, poeta y letrista argentino. Paul compartió este mensaje con una fotografía de su infancia en la que aparece en brazos de su padre. Recordemos que Paco Stanley fue asesinado a sangre fría el 6 de junio de 1999, afuera del restaurante El Charco de las Ranas, causando una gran conmoción en México. Unión tomata? Chau! Con riesgos. Demite al cigarro. Descompivación.